Gira presidencial por Uruguay, Argentina y Brasil. Nuestro norte es el sur. La integración es el camino. No existe otra vía que pueda asegurar el destino de los pueblos latinoamericanos, constantemente vapuleados por intereses imperiales. Solo unidos seremos libres. Y Venezuela, a través del gobierno bolivariano, ha jugado un papel protagónico en los gigantescos pasos que se vienen dando en este sentido. El presidente Chávez visitó los hermanos países de Uruguay, Argentina y Brasil, para profundizar la consolidación de un bloque regional, fuerte, capaz de hacer frente al imperialismo. En Uruguay, el presidente Chávez fue recibido con mucha calidez por este pueblo hermano. Las primeras declaraciones del presidente, en la tierra de José Gervasio Artigas, marcaron el sentido integrador de su visita. Andamos caminando, caminando, el destino de Galeano caminando, rumbo a la antropía. Pero en ese tránsito, en ese camino, vamos construyendo aportes. Así que este nuevo viaje a Montevideo para seguir avanzando, la construcción de una alianza estratégica. El jefe del Estado se encontró con su homólogo uruguayo, Tavae Vázquez, con quien discutió dos temas centrales, la integración entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, cuyas presidencias pro-témpore están a cargo de ambos mandatarios, junto con el tema de la relación bilateral uruguayo-venezolana. En ambos puntos, los avances fueron notables. Por primera vez en años, se sientan a darle forma a la integración dos líderes que comparten conceptos sobre la profunda carga social y humana que debe contener la unión. Posteriormente, se firmaron acuerdos de cooperación en materia energética, agroindustrial y de infraestructura, con grandes beneficios para los pueblos de ambos países. Ambos presidentes expresaron su satisfacción por los resultados de la reunión. Presidente de la Comunidad de Países Andinos y como presidente de Mercosur, que estaremos insistiendo y trabajando para llevar adelante planes de asistencia a la emergencia social que viven, reitero, a estos sectores de nuestra población. Primero que nada, hemos enfocado la necesidad suprema de la unidad suramericana. Es el impulso originario que me trajo allí. Estos días, más bien estas horas, nos hemos propuesto caminar rápido y firmemente para apuntalar, para acelerar, para clarificar mucho mejor la integración suramericana. Es el momento. La necesidad nunca fue más grande que hoy. Y América del Sur tiene, en sus millones y millones y millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial, entre estos millones y millones y millones de seres humanos que aquí vivimos, es uno de los potenciales más grandes de este planeta. En lo humano, en lo moral, en lo histórico, en la biodiversidad, el agua. Todas las condiciones indican que la posibilidad es grande de que en Sudamérica podamos estructurar este siglo, en estas primeras décadas de este siglo, un verdadero, modesto, pero polo de fuerzas. Y solo podremos lograrlo unidos, integrándonos. En el sector energético, en lo que se refiere a combustibles, hemos acordado un emprendimiento conjunto entre ANCAP y TVVSA, lo que le va a permitir al Uruguay asegurarse el abastecimiento total y necesario de petróleo por los próximos 25 años. En inversiones en el sector de la producción y comercialización del cemento Torland, a través de inversiones conjuntas, y también anunciar la instalación de una planta destiladora de alcohol en Bella Unión para la producción de alcohol carburante para nuestro mercado y también seguramente en una producción importante para el mercado venezolano. De la misma manera, estamos avanzando en otro sector, que es el de las comunicaciones, en un eventual acuerdo entre nuestra empresa de navegación aérea y la empresa de navegación aérea venezolana. El presidente Chávez visitó la refinería La Teja de Montevideo, donde recibió el cariño de los trabajadores. Dentro del complejo, el primer mandatario sostuvo una importante reunión de trabajo con directivos de la instalación para consolidar la alianza estratégica entre PDVSA y la estatal energética uruguaya ANCAP. Ninguna otra época mejor que esta, por muchas circunstancias políticas, se nos trajeron aquí a los dos gobiernos, a los dos pueblos, conciencia y un potencial, potencial grande para, entre otras cosas, incrementar esa capacidad de refinación. El aprecio del pueblo uruguayo por el presidente Chávez se hizo sentir en las calles. Estos son algunos testimonios. Él venga a negociar con nosotros que hagamos una oportunidad para unirnos a Latinoamérica y muchos saludos y muchas solicitaciones por realmente caucear en Uruguay. Es la dignidad de Latinoamérica. Es Uruguaya venezolana, es Uruguaya venezolana, y sé lo que ha hecho por ese pueblo. Sé cómo vive el pueblo venezolano, sé cómo vive ahora, y por ello me siento orgullosísima. Una alegría inmensa de que él esté acá entre nosotros y con una gran fe de que se puedan unir de una vez por todos los pueblos latinoamericanos y que, bueno, que podamos entre todos vencer realmente la guerra, el hambre y la miseria como Bolívar y aquí astería en todos los días. El presidente de la República se trasladó de Montevideo a Buenos Aires, donde aterrizó enarbolando la bandera integracionista. El encuentro entre el jefe del Estado venezolano y el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, estuvo enmarcado en el espíritu de solidaridad regional y cooperación binacional, que se tradujo en importantes acuerdos que incluyen la construcción de dos barcos cargueros venezolanos en Argentina, una alianza estratégica entre la empresa venezolana Díquez y Astilleros Bianca y Astilleros Río Santiago de Argentina, un acuerdo de cooperación científica entre las Fuerzas Armadas de cada nación y convenios de intercambio energético y cultural. Los presidentes destacaron lo positivo del encuentro. La integración es nuestra principal opción para impulsar un modelo de desarrollo productivo y sustentable que valorice nuestras ventajas competitivas y potencia nuestros riquísimos recursos naturales. Estos acuerdos se traducen en puestos de trabajos concretos en ramas de la producción industrial de alta tecnología, tales como la fabricación de bombas de cobalto, incubadoras y aceleradoras lineales, o la provisión de camiones con equipos hidráulicos y la construcción de buques petroleros. Ratifico nuestro apoyo pleno al gobierno argentino, al pueblo argentino, a la nación argentina y la disposición del pueblo venezolano y del gobierno venezolano a estrechar todos los nexos que haya que estrechar con la Argentina. nos veamos además con la conciencia incrementada de que vamos por el camino correcto. Si nos tiran piedra, decía el Quijote, ladran los perros, es porque estamos cabalgando. El presidente Chávez continuó su gira por la Argentina con una visita al astillero de Río Santiago, donde los trabajadores ofrecieron una extraordinaria manifestación de apoyo al esfuerzo inflacionista de nuestro agrario. Tres tanqueros venezolanos han sido reparados en estos astilleros, lo que ha permitido salvar las instalaciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, destacó la importancia del apoyo venezolano. El comandante Chávez vino en ayuda de la Argentina en el 2004, cuando tuvimos la posibilidad de tener una crisis energética y no vaciló en enviar un número de millones de barriles que fue lo importantísimo para nuestro país. Allí se comprobó la solidaridad inmediata, la verdadera solidaridad. El presidente Chávez destacó cómo la cooperación entre los pueblos ofrece sólidas alternativas al neoliberalismo imperial y llamó a debatir sobre el nuevo socialismo necesario para garantizar la defensa de los intereses regionales. barcos venezolanos cargados de petróleo por primera vez en cien años vienen al río de la plata. He aquí la muestra. en el marco del capitalismo en el marco de la globalización neoliberal estas cosas serían imposibles. Por eso es que yo queridos camaradas y compañeros me he atrevido me he atrevido a señalar como rumbo para nuestros pueblos y eso es sólo para el debate este planteamiento. la necesidad de discutir la vía del socialismo para salir definitivamente de la maldición de la pobreza de la miseria del capitalismo del neoliberalismo. Finalmente el jefe de Estado hizo un recorrido por las instalaciones del buque tanquero Manuela Sáenz el último de los tres reparados en Argentina el cual ya está listo para zarpar a costas venezolanas. Desde Argentina el presidente Chávez se trasladó a Brasil para sostener una reunión con el primer mandatario de ese país Luis Ignacio Lula da Silva con quien también dialogó sobre la integración suramericana. Esta gira tan rápida descansaremos unas horas para partir mañana en Caracas pero fueron dos días intensos intensos entre Montevideo y Buenos Aires de Brasil para apuntalar esta integración para que no se nos intrigue nada y así como trabajamos intensamente con Tabalei su grupo su equipo hoy con Néstor y su equipo y ahora con Lula y su equipo revisando todo pero podemos decir que no ha avanzado. En Uruguay Argentina y Brasil Venezuela ha dado un paso enorme para convertir el sueño de Bolívar en una realidad Latinoamérica unida libre y decidida a construir un futuro próspero para sus pueblos. Gira presidencial por Uruguay Argentina y Brasil nuestro norte es el sur.